tejido de cubierta y relleno, para lo cual vamos a tomar dos tejidos principales de los cuatro que tenemos. Para ello primero tenemos que entender a qué nos referimos con estos tejidos. Cuando hablamos de tejidos vamos a hablar sobre la histología. ¿Qué viene a ser la histología? Viene a ser una rama de la biología que estudia los tejidos. Su aspecto más amplia, la anatomía que presentan estos, también ya que es una materia que no solamente va a abarcar la estructura microscópica del tejido, sino también a las células que lo conforman en los órganos en los cuales se encuentra y los sistemas orgánicos que están constituyendo y las funciones que realizan dentro de esto. Entonces cuando hablamos de tejidos vienen a ser una agrupación de células que se encuentran dispuestas a una organización específica. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es una colección de células que poseen una función en común que van a presentar también características morfológicas semejantes y van a provenir de un mismo origen. Cuando hablamos de los tejidos vamos a encontrar dos componentes en todos los tejidos dependiendo del tipo que sea, independientemente del tipo que sea, ya sea si es muscular, nervioso, ya sea que sea epitelial o conectivo. Bueno, ya vamos a encontrar siempre lo que son las células, ya que son estos espacios que vemos en blanco, ya. Vamos a encontrar siempre las células que van a conformar a este tejido y la sustancia intercelular que viene a ser todo el espacio o líquido, o líquido viscoso que se encuentra entre las células, ya. Lo cual le permite y le proporciona a las células nutrientes y también un medio para poder hacer ciertos intercambios químicos entre ellas. ¿Ya? Muy bien. Cuando hablamos de la histología animal, o sea, vamos a hablar de la histología que conforma a la parte animal, no tanto vegetal. Vamos a hablar de cuatro tipos de tejidos principales. Es el tejido epitelial, que viene a ser de revestimiento y glandular, el tejido conectivo, en el cual en su interior encontramos al tejido adiposo, cartilaginoso, óseo y sanguíneo. Y también al tejido muscular y al tejido nervioso. El muscular, pues vamos a encontrar que hay dos tipos de ese tejido, que es un estriado esquelético que se encuentra que recubre toda nuestra parte ósea. Y el cardíaco, que es exactamente de nuestro corazón. Luego el tejido nervioso, que está conformado por la neurona y la neuroglida, ¿no? Muy bien. El tejido vegetal es, o la histología vegetal ya son otros tipos que vamos a trabajar posteriormente. Cuando hablamos de histología animal, viene a ser la ciencia que estudia todo lo referente a los tejidos orgánicos, su estructura microscópica, su desarrollo y la función que realiza dentro de nosotros como individuos. Les mencioné que los tejidos tenían un origen en común. Los tejidos se originan de tres capas principales, tres capas envionarias. ¿Cuáles son? Son el mesodermo, que vemos en la parte del centro, el endodermo, que es la parte amarilla interna, y el ectodermo, que es la parte más externa, que vemos de color rojo, ¿cierto? Muy bien. Tenemos estas tres capas envionarias o también hojas germinativas, envionarias, esos dos nombres llevan, ¿ya? Tenemos primero lo que es el ectodermo. El ectodermo viene a ser la capa más externa. En esta capa se originan lo que es el tejido epitelial y el tejido nervioso. Luego tenemos el tejido mesodermo, es la capa media. Ahí vamos a ver que se originan tres tipos de tejidos. El tejido epitelial, el tejido conectivo y el tejido muscular. Y el endodermo, que es la capa más interna en la cual simplemente se origina un tipo de tejido, que es el tejido epitelial. Muy bien. El tejido epitelial viene a ser aquel que cubre y protege las superficies libres de nuestro cuerpo, tanto dentro como fuera. Además, forma algunas estructuras de los órganos denominados como glándulas, es decir, secretan algunas sustancias que nos ayudan a regular ciertas funciones en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la glándula mamaria. El tejido epitelial es el tejido más simple y más abundante en el organismo, ¿ya? Sus células poseen formas geométricas variadas dependiendo de la ubicación en la cual se encuentra. Posee una escasa sustancia intercelular, una escasa pero no ausente. Ya, o sea, poca sustancia intercelular. ¿Por qué? Porque justamente como nos protegen, las células tienen que encontrarse más unidas para que puedan darnos cierta protección a nosotros, a nuestro cuerpo, ¿no? Posee también una gran inervación y que brinda gran sensibilidad, es decir, hay bastante irrigación sanguínea y también brinda sensibilidad ya que tienen terminaciones nerviosas. Sus células se reproducen de forma constante. Aquí tenemos un ejemplo de nuestro tejido epitelial que viene a ser la piel, ¿cierto? Es el órgano más grande que presentamos nosotros en nuestro cuerpo. En las funciones del tejido epitelial, la primera es protectora. Protege todas las superficies libres de nuestro cuerpo, tanto adentro como afuera, como es el tejido epitelial oral, el tejido del epitelio de nuestra piel, ¿ya? Es también reproductora ya que forma el epitelio germinativo en que se encuentran tanto en los ovarios y en los testículos, los cuales nos permiten a poder generar con normalidad los gametos, ¿no? Que nosotros necesitamos para poder reproducirlos. También es sensorial ya que forma el pigmento de la retina y los epitelios de las membranas olfativas, olfatorias y auditivas. O sea, nos ayuda también a lo que son al desarrollo y al mantenimiento de nuestros sentidos. Es absorptiva o absorptiva porque forma la mucosa intestinal que permite también absorber algunos productos de la digestión, ¿ya? Muy bien. También es secretora o secretora ya que forman las glándulas como la hipófisis que produce la liberación de una hormona que es muy importante, la cual nos permite o es llamada la hormona de crecimiento, ¿no? Que son muy importantes para nuestro desarrollo. También es lubricadora ya que forman las mucosas y cerosas que producen los fluidos lubricantes, ¿no? Que, por ejemplo, todos los perfiles internos que tenemos en nuestro cuerpo están lubricados, siempre están, nunca están secos, ¿ya? Es difusora ya que forman estructuras como los alveolos en los pulmones y los nefrones, en los riñones, los cuales permiten difuminar o poder eliminar y filtrar algunos tipos de... En el caso de los pulmones, el CO2, el oxígeno y en el caso de los riñones, como un tipo de filtrado para las toxinas que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Muy bien. La clasificación de tejido epitelial encontramos la primera, que es el tejido epitelial de revestimiento, es aquel que recubre cualquier superficie interna y externa. La clasificación que tiene según su complejidad, según su estructura, tenemos un epitelio simple, que posee solamente una sola capa de células y se ubica en zonas de intercambio de sustancias. Aparte, tenemos de eso el epitelio estratificado, que está formado por varias capas de células, ya no solamente una, sino varias, y son más resistentes a la fricción o al contacto con otros tejidos, ¿no? O con otras zonas, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos el epitelio plano, el epitelio cúbico, el epitelio cilíndrico simple y el epitelio ciliado. Muy bien. Aquí tenemos el estratificado, ya. El tránsito era simple, ahora tenemos el estratificado. Tenemos el escamoso, no queratinizado, el cuboide, el transicional o también relajado. Tenemos el queratinizado, el cilíndrico y el transicional, ¿ya? Muy bien. Luego también tenemos lo que es el tejido epitelial glandular. Estos son epitelios que forman las glándulas, ya sea de secreción externo o de interno. Las glándulas exocrinas son glándulas como las parótidas, submaxilares, sublinguales, lacrimales, glándulas de las mamarias, entre otras, ¿no? Y las endocrinas no presentan un conducto excretor como estas y su producto se llama hormona y se libera directamente a la sangre. Por ejemplo, el hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides y suprarrenales, entre otras, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos la glándula exocrina y la glándula endocrina. Muy bien. El tejido conjuntivo. Este de aquí sirve de unión y relleno y confiere soporte de protección y nutrición del tejido conectivo e inmunidad a nuestro cuerpo. Presentan varios tipos de células como el fibrobrasto, adipocitos, plasmocitos, entre otros. El tejido conectivo es el más abundante de nuestro cuerpo, ¿ya? Sus células son de forma irregular y tienen un alto poder de regeneración. Así que sus células se regeneran constantemente. Posee abundante sustancia intracelular compuesta por fibras de colágeno, elastinas, retículas, agua y minerales. ¿Ya? Las funciones que realiza este tejido es proporcionar soporte a nuestro organismo, órganos y tejidos que encontramos en su interior. Por ejemplo, el cartílago, los huesos, los tendones, ligamentos, envolturas musculares. También nos permite el almacenamiento de alguna sustancia de reserva energética. Esto también te lo tiene como función el tejido adiposo que se localiza debajo de nuestra piel. Luego también nos protege de algunos microorganismos, bacterias y virus. E interviene en la inflamación, secreción del moco y en la cicatrización de heridas. O sea, acá vamos a ver que este también nos ayuda en nuestra parte inmunológica. ¿Ya? En la defensa de nuestro cuerpo. El tejido conectivo está formado por células como son los fibroblastos, macrófagos, plasmositos, mastocitos, adipocitos y mesenquimales. Y la sustancia intercelular que presenta esto es la sustancia morfa y las fibras conectivas que se encuentran. ¿Ya? Acá podemos ver una imagen de este tejido. En la cual encontramos a los adipocitos, a los sinófilos, a los lipocitos que son las células que lo conforman. A los macrófagos, al mastocito, a los vasos sanguíneos, a los plasmositos, a la fibra colágena que es la parte ya extracelular. A los fibroblastos también que forman la parte extracelular y a la fibra elástica, ¿no? Que son justamente la sustancia intercelular que está fuera de nuestras células. Muy bien. El tejido conectivo, entre sus funciones, vamos a ver cada una de sus células. Las mesenquimales son también llamadas células tuotipotenciales o también células madres. Las cuales conservan la potencialidad de células del embrión y son capaces de poder originar cualquier tipo de tejidos que necesite nuestro cuerpo. ¿Ya? Los fibroblastos son otros tipos de células. Son más abundantes e importantes. Se encargan de producir las fibras conjuntivas y secretar sustancias amorfa. Este de aquí viene a ser lo que conforma la parte extracelular fuera de nuestras células. No viene a ser una célula, pero viene a conformar todo ese espacio en el cual se encuentran y pueden realizar el intercambio de sustancias de nuestras células. El fibrocito viene a ser también llamado como fibroblasto adulto, la cual presenta menos prolongaciones, pero intervienen en lo que es la cicatrización de cualquier tejido que podamos lesionarnos. Los macrófagos, en cambio, son glóbulos blancos que poseen abundantes lisosomas en su interior y se están encargadas principalmente de pavocitar. Es decir, proteger nuestro cuerpo de algunos invasores o agentes extraños que ingresan a nuestro cuerpo y que nos pueden contraer algún tipo de enfermedad o patología. Los plasmositos, por otro lado, son llamados también células plasmáticas. Ellas se encargan principalmente de producir lo que son los anticuerpos que se ubican en el tubo digestivo y algunas zonas de inflamación crónica o que necesitan mayor protección. Luego tenemos el alipocito. Estas son células que almacenan las grasas neutras. Esto es todo lo que tiene que ayudarnos con la protección de algunos órganos. También nos ayuda a poder mantener la temperatura en nuestro cuerpo y se encuentran debajo de la piel. Los mastocitos son llamados también células cebadas. Estas se derivan del glóbulo blanco vasófilo y desencandidan las alergias que a veces nosotros tenemos, ¿no? Que es producida, que es que cuando nuestro cuerpo a veces cuando consumimos algo no lo ve como si fuera algo normal, sino un agente invasor o un agente extraño. Y entonces empieza a producir una sustancia llamada heparina, ¿ya? Y también hay factor quimiotáctico que hace justamente que nosotros tengamos algunas reacciones alérgicas. Y ahí también esto nos va a ayudar a lo que es la anticoagulación para nuestra sangre. Muy bien. La sustancia amorfa, las funciones de la sustancia amorfa, viene a ser proporcional a la resistencia, a las fuerzas de comprensión en las cuales se está conformada, ¿no? Está conformado primeramente por glucosaminoclucanos, que viene a ser el que está conformado por este porcompuestos, los cuales van a ayudar a retener el sodio y el potasio. También tenemos los proteoglucanos que resisten la comprensión y retrasan el movimiento muy rápido de microorganismos o de células cancerígenas dentro de nuestro cuerpo. Como que ayudan a que cualquier agente que ingrese sea como que alentizado, o sea, que sea más lento, que lo retienen, para que sus movimientos sean más lentos y pueda venir células de defensa y poder atacarlas y eliminarlas. Las glucoproteínas, en cambio, permiten a las células adherirse a los componentes de la matriz intracelular, ¿ya? Muy bien, las células conectivas vienen a ser la porción forme, que está conformada principalmente por colágenas, elastinas y reticulares. Ya los colágenas son muy abundantes, son gruesas y presentan un color blanco y resisten la tracción y tensión, es decir, el movimiento, ¿no? El estiramiento y nuevamente que vuelva a su lugar. Las elásticas son de color amarillo, son ramificados, hay muchas ramificaciones en este tejido, son delgadas y son muy flexibles. Las reticulares son muy delgadas y se disponen en redes, trabajan en redes y sirven como base para algunas glándulas, vasos sanguíneos, fibras musculares y nerviosas. La clasificación del tejido conectivo, tenemos dos, un tejido conectivo laxo, un tejido conectivo denso, ¿ya? La primera presentan fibras de colágeno estefinos, poseen abundantes vasos sanguíneos y nutren y mantienen a nuestros órganos. El denso, por otra parte, posee fibras gruesas, tiene pocos vasos sanguíneos y brindan, soportan nuestros órganos. Y acá podemos reconocer en las siguientes imágenes la fibra elástica, que son estas de aquí, las delgaditas, fibras de colágeno que son mucho más gruesas y los fibroblastos que son estos de aquí, ¿no? Muy bien, y después en el tejido conectivo denso podemos ver igual las fibras de colágeno que vienen a ser mucho más delgaditas, los núcleos, muy bien, que están acá, y los fibroblastos que vienen a ser estos un poco más grandes y extensos. Muy bien, bueno, eso sería todo, chicos, nos vemos en la siguiente clase.